Hola, muy buenos días, amigos de práctica TES, nos encontramos en esta ocasión para analizar el tema diez del libro del conductor. Es el tema que trata de las informaciones importantes, ya es el último tema del libro del conductor, el que vamos a analizar el día de hoy. Para analizar este tema, obviamente, nos vamos acá al home. Vemos los recuadros, cada recuadro, cada recuadro es un módulo del libro del conductor. Nos vamos al final, donde dice informaciones importantes, leer tema, y comenzamos entonces. El tema diez, dice, ¿Qué vamos a ver en este tema que es de informaciones importantes? Ya, trataremos de informaciones importantes como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestro de tránsito, especialmente si alguno de los vehículos involucrados transporta mercancías peligrosas y documentos que todo vehículo debe llevar. Ya, tenemos que obviamente saber cómo actuar en caso de algún siniestro de tránsito, que dice también es que especialmente cuando se ven involucrados vehículos que transportan mercancías peligrosas, cargas peligrosas, ¿Cierto? Y también vamos a hablar de los documentos importantes que siempre debemos portar nosotros en el vehículo. ¿Cómo comportarse en caso de un siniestro? Ya, la ley de tránsito obliga a detenerse a personas que han participado en siniestros de tránsito, con o sin culpa en la causa. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga o no tenga la culpa, sea el causante o no, del siniestro, yo al verme en verme involucrado en el siniestro, debo detenerme, ¿Cierto? Sí o sí. En las que resulten personas lesionadas o muertas, obviamente, para prestar la ayuda si fuese necesario, y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no me detengo y no hago estas cuatro cosas que me está obligando la ley? ¿Ya? Porque la ley, acá dice que la ley obliga a detenerse con o sin culpa la causa, en el que se vean resueltos personas lesionadas o muertas, para prestarle ayuda si fuese necesario, y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. ¿Ya? Si yo no cumplo con estas obligaciones que me está dando la ley, voy a ser sancionado dependiendo de los daños que cause, con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos, y penas de cárcel efectivas. Ya van a haber agravantes, obviamente, que van a ir sumando, y según eso voy a ser sancionado, ¿Cierto? ¿Qué deben hacer los conductores en caso de siniestro de tránsito? Tenemos que detener nuestra marcha, ya eso es lo primero que tenemos que hacer, prestar la ayuda que fuese posible al afectado, ya, si es necesario, prestar la ayuda posible, y dar cuenta a la autoridad del hecho. O tenemos que dar cuenta a la autoridad del siniestro del accidente que sucedió. Importante, no dar aviso a la autoridad y fugarse es un delito, ya, no es una infracción ni una falta, es un delito que puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir, además de penas de cárcel efectivas de un año al menos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo no doy aviso y me fugo, va a ser un delito obviamente. ¿Por qué? Porque voy a estar negándome a la alcoholemia, por ejemplo, la alcotés, y eso va a hacer que yo sea culpable, ¿cierto? O que se presuma mi culpabilidad. Si yo me estoy fugando es porque muy probable quizás voy con algún grado alcohólico, ¿cierto? Y me estoy negando a la alcoholemia, o sea, a la alcoholemia o alcotés. Entonces, ¿qué hacer al detenerse para ayudar en casos siniestros? Tenemos que tener presente que los choques posteriores incendios son una amenaza peligrosa. ¿Ya? Por ejemplo, si hay un accidente en una carretera, siempre, mayormente cuando hay accidente, obviamente los vehículos quedan en medio de la autopista, una autopista que es de gran velocidad, tenemos riesgo de que los vehículos que vengan circulando no se den cuenta y tenemos más choques después, ¿cierto? Y posteriores incendios, ¿ya? Un vehículo que sufrió un siniestro obviamente puede tener fuga de combustible y más el sistema eléctrico que puede producir alguna chispa, puede haber algún incendio, alguna explosión después de los choques, ¿ya? Tenemos que avisar a los conductores con las luces de advertencia y artículos reflectantes y apagar los motores de los vehículos, ¿cierto? Y por sobre todo no fumar, ¿ya? Mucha gente que se pone nerviosa después de algún choque, algún accidente, ¿cierto? Obviamente estamos nerviosos y la gente, muchas personas, los fumadores sobre todo, cuando se ponen nerviosos se desesperan por fumar, ya traten de no hacerlo. Si nos vemos involucrados en algún choque, en algún siniestro, no fumar cerca de los vehículos que serían afectados. Dice, primeros auxilios en caso de siniestro de tránsito. Ante personas heridas, tenemos que procurar no moverlas, no trasladarlas tampoco, solo podrá mover algún herido excepcionalmente ante peligro de incendio, explosión o atropello. O sea, si yo veo que la persona está en, está con el peligro de que lo pueden atropellar, ¿cierto? O que está en el auto y veo que el auto está fugando benzina, está incendiando, por lo menos, ahí yo recién puedo moverlo así como para salvar su vida nomás, ¿cierto? Así como de fuerza mayor, ¿ya? Hablarle con calma y darle seguridad. Evitar movimientos innecesarios, evitar que se enfríe el herido, ¿cierto? Mantenerlo abrigado y cómodo. No abandonar a menos que lo haga para pedir ayuda. Ya no se vaya, trate de guiarse con el herido ahí para darle seguridad, darle tranquilidad. Y no les dé nada para beber. Bien. Dice acá, si se ha detenido la respiración, limpio la boca del herido, retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración como prótesis dentales o incluso tierra. Ya libere su cuello de ropa o elementos que pudieran obstruir su respiración. Si es posible, lentamente póngalo de lado. Podría mejorar su color y respiración. Ya, es lo posible. Dice, insulfar el aire por la herida de la víctima, especialmente en caso de niños, por la boca y la nariz, al mismo tiempo. Eso es como dar el tema de respiración. Ya eso es más de primer auxilio. Si está consciente respirando, el movimiento puede dañar más aún la espalda lesionada, por lo que, por lo tanto, no mueva a la víctima, solo en caso de emergencia o peligro. Ya, si la respiración se dificulta o se detiene, repite el procedimiento anterior. Si está sangrando, aplique presión firme sobre la herida, usando de preferencia un material limpio, sin presionar algún cuerpo extraño en esta. Coloque una venda o paño largo. Ya, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, está sangrando, verificar que no tenga ningún cuerpo extraño, por ejemplo, un material, un metal, o algo que esté, obviamente, que al usar, presionar ahí, no haga más daño, ¿cierto? ¿Cómo ayuda a los heridos y lesionados en siniestros de tránsito? No les dé alimentos ni bebidas, no los traslade en sus vehículos particulares, ya, y que aquí hay que llamar lo antes posible a la ambulancia y esperar que llegue la ambulancia para que la ambulancia traslade a los a los heridos, no nosotros en nuestros vehículos particulares, ya, y si en el caso de motociclista no les quite el casco, ya, porque de repente tratando de quitarle el casco a un motociclista accidentado podemos agravar alguna lesión en el cuello, ¿cierto? Siniestros con vehículos que transportan cargas peligrosas, ya, ¿Qué hacemos en este caso? Nosotros en las vías es posible encontrarse con vehículos que transportan cargas peligrosas, ¿cierto? Como compuestos explosivos, inflamables, y o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos tienen que llevar rótulos especiales que especifican lo que transportan. En este caso puede ser material radioactivo, ¿cierto? En algún veneno, líquido, combustible, o explosivos. Si yo, por ejemplo, ¿Qué hago yo en un caso de algún siniestro con un un tipo de un camión que que transporte este tipo de sustancia? Tengo que mantener una distancia prudente, siempre algún riesgo de explosión acá, ¿cierto? Evite ubicarse en la posición que el viento pueda transportar sustancias hacia usted. No fume ni encienda ningún tipo de llama, ¿Ya? Porque si imagínense explosivos, eh, algún alguna gasolina o combustible, tenemos riesgo de algún riesgo de explosión, sobre todo si fumamos o encendemos algún tipo de llama, advierta a los a los otros usuarios de qué se trata, ya del peligro en este caso, y de aviso a la autoridad competente informando que señalan estos rótulos. Disposiciones aplicables a los vehículos. Los vehículos motorizados no pueden circular sin placa patente, permiso de circulación otorgado por la municipalidad, certificado de seguro obligatorio de accidentes personales, certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento, el no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de la circulación por la autoridad fiscalizadora, quedando éste a disposición del juzgado de policía local que corresponda. O sea, si a mí me sorprenden o me controlan y yo tengo cualquiera de estos dos, de estos cuatro documentos, pueden retirar mi vehículo de circulación, ya va a pasar a juzgado de policía local y a corral, al corral correspondiente, ya no puedo circular sin la placa patente, tampoco sin permiso de circulación, ni el seguro obligatorio de accidentes personales, ni sin la revisión técnica u homologación, ya los que deben estar siempre vigentes. O sea, yo la puedo tener, pero si no está vigente, también puede mi vehículo ser retirado de circulación. ¿Qué es la placa patente única? Es el distintivo que permite individualizar el vehículo, o sea, como el root del auto, ya. Son otorgadas por el registro civil de identificación, son únicas e intransferibles, al momento de adquirir un vehículo debe inscribirlo a su nombre, y con la nueva ley, que se llama ley patente cero días, hace obligatorio, incluso para vehículos nuevos, el contar con una placa patente a la hora de salir a la calle, y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarlas junto al automóvil que vendieron, ya. En este caso es la automotora la que tiene que entregar el vehículo listo ya, con la patente instalada. El circular sin placa patente pasa a ser una falta gravísima. Antiguamente era una falta grave, ahora es una falta gravísima, que se se fiscaliza con una multa que va entre 1.5 a 3 UTM y obviamente como es una falta gravísima, va con un una suspensión de licencia entre 5 y 45 días, ya. Ahí se ve el formato de patente que tenemos acá en Chile. Ya, esto no quiere decir que usted pueda realizar una patente, ojo con eso. Si usted, acá por ejemplo no podemos falsificar ni adulterar una patente, ya. Eso sería penado, eso sería un delito y es penado con cárcel. Hay gente que de repente, no sé, ha pensado que no es así y, no sé, imprimen una patente, la pegan a una lata y la ponen en su vehículo. Eso es un delito y puede ser penado con cárcel. Mucha gente no lo toma tan tan en serio, piensan que no, no pasa nada, se la patente tú mientras te llega o si se te perdió una, por ejemplo. No, imprímela o píntala, no sé. Y eso no se puede hacer. Sería penado por, sería el delito de adulteración de documento público. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Qué es el permiso de circulación? Es un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades. ¿Ya? Este impuesto obviamente va a ser variable según la tasación fiscal de su vehículo. Obviamente un vehículo que está tasado en veinte millones no va a pagar lo mismo que un vehículo que está tasado en cinco millones. ¿Ya? Va a ser mucho más alto el permiso de circulación, va a ser más caro. ¿Ya? ¿Qué permite? Permite a los automóviles, camionetas, motos y otros que puedan circular en forma legal por las vías del país. Es un certificado que entregan las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. ¿Ya? Para obtenerlo debe obtener la revisión técnica y el seguro obligatorio de accidentes personales para poder pagar el permiso. ¿Cierto? Acá aparece una foto del permiso que va a aparecer la municipalidad donde lo pagué. Una fecha, la placa, obviamente el nombre del dueño, el domicilio del dueño, su root, su teléfono, qué tipo de vehículo es, una marca, la marca del vehículo, el modelo, el año, el color, el motor, el número de chasis, el número de motor, la tasación fiscal y lo que se pagó. Y obviamente hasta qué día es hábil ese permiso de circulación. ¿Ya? Revisión técnica. ¿Qué es la revisión técnica? Es un chequeo anual del vehículo. O sea, va a ser una revisión anual de nuestro vehículo que va a permitir validar el buen estado de nuestro vehículo y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la revisión técnica se basa en sus sistemas mecánicos y de seguridad. O sea, que estén funcionando bien los frenos, que estén funcionando, que estén los neumáticos en buen estado, ¿cierto? Que todo funcione como corresponde. Cinturón de seguridad, por ejemplo, todo que los los vidrios, los espejos funcionen todos como corresponde igual. Y el de emisiones, obviamente, va a controlar que nuestro vehículo no esté contaminando más de lo que dice el fabricante, ¿cierto? Muchas veces, una vez que ya sacamos la revisión técnica, nos dan dos documentos. El certificado de revisión técnica y otro documento que va de la mano, sí, que se llama emisión de gases, ¿ya? Que ese es el que va, el que controla los gases que estamos emitiendo con nuestro vehículo a través del escape. Ya la revisión técnica también dura un año y según el último dígito de su placa patente, es el mes que le corresponda practicar esta revisión. Y ahí aparece el recuadro, dice que el nueve es en enero, el cero en febrero, primero, el uno es de abril, el dos es de mayo, el tres es de junio, cuatro es de julio, cinco de agosto, seis de septiembre, siete de octubre y ocho de noviembre. Sin embargo, la revisión técnica también se puede ser realizada el mes que procede al indicado, ¿ya? ¿Qué es el SOAP o seguro obligatorio de accidentes personales? ¿Ya? Mucho, eso es una pregunta súper recurrente, ¿qué es el SOAP y qué es lo que cubre el SOAP? ¿Ya? El SOAP es un seguro de obligatorio para transitar por las vías del país que tiene una validez de doce meses que se compra en marzo igual que el permiso de circulación, ¿cierto? Porque para poder pagar el permiso es obligatorio ya tener ya aportar el permiso circular, el seguro obligatorio de accidentes personales y a quien cubre al conductor ya las personas transportadas, pasajeros del vehículo o cualquier tercero afectado en el siniestro de tránsito en que se haya vuelto intervenido el vehículo asegurado mediante el SOAP. ¿Ya? No cubre daños materiales, solamente lesiones y muerte. ¿Ya? No cubre daños materiales, para eso están los seguros automotrices. ¿Ya? Los que venden que uno paga mes a mes, ¿cierto? Este es un seguro obligatorio de accidentes personales, es un seguro automotriz. ¿Ya? Aquí tenemos también los montos del seguro que dice que por muerte son 300 UF, incapacidad permanente total, 300 UF también, incapacidad permanente parcial, 200 UF y gastos médicos y hospitalarios serían hasta 300 UF. Y este es el formato del SOAP o seguro obligatorio. Obviamente acá va a aparecer la marca del seguro, ya que hay muchas marcas. ¿Y cuál sería acá en este caso la responsabilidad del conductor? Es responsabilidad del conductor mantener su vehículo en buen estado, ¿cierto? Buen estado mecánico, ya que estén buenas sus luces también, sus espejos, sus vidrios, todos como corresponden, sus sistemas de seguridad, conocer y cumplir las normas del tránsito, ya si usted por ejemplo ya es un conductor que tiene la licencia clase B, es su obligación tener con tener conocimiento y cumplir también las normas del tránsito, también obviamente practicar la convivencia vial, actuar con respeto por todos los usuarios de las vías, no solamente por los conductores, también por los por los peatones, ¿cierto? Por los usuarios de movilidad reducida, por los motociclistas, por los ciclistas, por todos los usuarios de las vías, y en ningún caso comportarse de forma violenta, ni agresiva, ¿cierto? Ya tenemos que tener un respeto nosotros por todos los usuarios de la vía y comportarnos de forma correcta, y portar la licencia de conducir vigente y en buen estado, ¿ya? Por ejemplo, a mí una vez un amigo mío lo paró carabinero, y tenía la licencia, por así decirlo, no sé, toda rota, toda roñosa, y le iba a sacar una multa, ¿de acuerdo? Carabinero no se la sacó de buena onda nomás, pero dijo yo te puedo sacar una multa, tú no puedes portar tu licencia en este estado, tiene que estar en buen estado, y obviamente vigente. ¿Qué es la licencia de conducir? Ya que estamos hablando de la licencia, es el documento que le autoriza a hacer uso de un vehículo, por lo tanto, es su obligación portarla siempre mientras conduce, excepto cuando. Ya tenemos unas excepciones acá. Cuando está retenida, por ejemplo, y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por tribunales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tuve algún siniestro de tránsito, me vi envuelto en algún siniestro de tránsito, el cual está en investigación, ya todavía no se presume, todavía no se no se individualiza ningún culpable, está en investigación, a mí me van a retener la licencia mientras dure esta investigación, ¿cierto? Pero me van a, deberían dar un permiso provisorio para poder conducir durante dure la investigación, ¿ya? Y también podría conducir con una boleta de citación al juzgado. A mí cuando me sacan un parte, por ejemplo, mientras acciona un carabinero, me quita la licencia, me la retiene, y me entrega una citación al juzgado, ¿ya? Yo puedo conducir con esta boleta que me entrega a mí hasta el día de la citación, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me sacan una multa por velocidad de más de 20 kilómetros por hora por, por no sé, sea, por superar en más de 20 kilómetros por hora la velocidad permitida, yo quizás puedo conducir hasta el día de la citación, yo voy a pagar el, el, la multa, ¿cierto? Y ahí es muy probable que no me entreguen la licencia, que ahí me la suspendan, ¿ya? Porque esa es una falta gravísima. Si dirí, si es una falta grave, la cual no corresponde, eh, suspensión, me entregaría la licencia ese mismo día, ¿ya? Pero la boleta me sirve para conducir hasta el día de la citación. Ahí aparece la, la licencia de conducir, el formato de licencia de conducir acá en Chile, dice la clase, número de licencia, dice ahí la municipalidad, nombre, apellido, dirección, fecha de último control, ya el número de licencia, el número del RUT, y ahí aparecería la fecha del último control, o sea, del día que saqué mi licencia, hasta la fecha de vencimiento de mi licencia, ¿ya? Cuando se suspende o se cancela la licencia de conducir, la licencia de conducir es suspendida cuando el titular es suspendido conduciendo bajo los efectos del alcohol, suspensión por tres meses, en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ahí la podemos suspender por dos años, y todos estos periodos se van a ver aumentados en caso de reincidencia, o si ocurre un siniestro, y resultan personas con lesiones menos graves, graves, o muertas, pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir, ya por ejemplo, todos estos son agravantes, ¿cierto? Si a mí me pillan manejando en estado de ebriedad, y no tengo ninguna, ningún, por ejemplo, en lesionado, ni nada, no va a ser lo mismo que si, por ejemplo, a mí me pillan también en estado de ebriedad, quizás con la misma cantidad de alcohol en la sangre, pero si hay lesiones graves, ya, o incluso la muerte, ya, pudiendo llegar incluso a que me quiten la licencia de por vida, inhabilidad para conducir de por vida. En otras ocasiones también se puede suspender la licencia, como decía hace un rato, entre cinco y cuarenta y cinco días, cuando el titular resulta responsable de una infracción gravísima. ¿Cuáles serían las infacciones gravísimas? Conducir usando el celular, ya, sin un sistema de manos libres, exceder en más de veinte kilómetros el límite de velocidad máxima, ya, esa sería una falta gravísima también, exceder en más de veinte kilómetros el límite de velocidad máxima, ya, no todas las faltas, o sea, las infracciones por velocidad son gravísimas, ya, de once a veinte, por ejemplo, es grave, y de cinco a diez es menos grave, ya, si por ejemplo yo excedo en sesenta el límite de velocidad máxima, ya no es una infracción, es un delito, ya, por la nueva ley, eso ya no es una infracción y tiene otro tipo de penas, puede incluso llegar a quedar detenido, ya, o presidio en su grado menor, y otras multas también, ya, no detenerse ante una luz roja del semáforo también es gravísima, no detenerse ante una señal pare, llevar menores de doce años en los asientos delanteros, también sería gravísimo, acá hay una excepción, cierto, que no aparece aquí, que tratándose de vehículos de cabina simple, puedo llevar niños de doce años en un asiento delantero, solamente tratándose en vehículos de cabina simple, y también obviamente el sistema de retención infantil, llevar a niños de ocho años inclusive, o sea, hasta que cumplen nueve años, sin un sistema de retención infantil, o también niños que tienen menos de ciento treinta y cinco centímetros, y menos de treinta y tres kilogramos de peso. Ya, de igual modo, una licencia también es suspendida por acumulación de dos infracciones gravísimas, o graves en un periodo de doce meses, o sea, que dentro de un año, a mí me sorprenden, o me cursan dos infracciones graves durante un año, a final de año, de ese mismo año, me va a llegar una situación a juzgado seguramente para que yo vaya a entregar mi licencia de conducir, y me la van a suspender de cinco a cuarenta y cinco días. ¿Ya? Si yo no hago uso esto, no hago esta, por ejemplo, me llega la citación y no la entrego, ya, y voy a estar incurriendo en un delito. Ya tenemos también las infracciones graves, que son la mayoría, ya son infracciones graves, tenemos, de todas las infracciones, te podría, les podría decir que el cincuenta por ciento son catalogadas como graves, ya, conducir un vehículo en condiciones físicas y cíclicas deficientes, por ejemplo, enfermo, ya estando mal, exceder en once a veinte kilómetros por hora el límite de velocidad, como les decía hace un rato, de once a veinte es grave solamente conducir un vehículo con una licencia distinta a la que corresponde, ya, también sería grave, y por ejemplo, si si, esto podría ser conducir una moto con la licencia clase B, no sé, ahí necesitamos la C, ¿cierto? Pero, si el vehículo requiere de una licencia profesional para su conducción, la falta es aún más grave, incluso pueden llevarlo detenido, ya, lo más probable que lo lleven detenido, y que el vehículo se vaya a corrales y quede puesto a disposición de juzgado de policía local, ya, si usted, por ejemplo, tiene clase B y conduce un vehículo de transporte pasajero, ya sea un taxi o cualquiera derivado de los taxis, o una micro, por ejemplo, un minibus, o cualquier vehículo de transporte pasajero, lo pueden llevar detenido, también como si conduce un vehículo con la clase B, un vehículo que tenga un peso vehicular superior a tres mil quinientos kilos, ¿ya? Sobrepasar, adelantar a otro vehículo en puente, viaducto, túnel o cruce ferroviario, sobrepasar por la verma, sobrepasar o adelantar al aproximarse a una cima, cuesta o radiento, cambio de rasante, conducir cinturón de seguridad, o sin que otros pasajeros lo usen debiendo hacerlo, o sea, en vehículos particulares, clase B, es nuestra obligación que los acompañantes usen el cinturón de seguridad, por lo que dice acá, ¿ya? En clase B, es nuestra obligación. Conducir un vehículo sin placa patente, desobedecer las señales u órdenes de un carabinero, no respetar los signos y señales, esto por ejemplo acá dice que no conducir sin placa patente está desactualizado, ya esto ya es gravísimo con la nueva ley patente cero, desobedecer las señales de un carabinero, no respetar los signos y señales que rigen el tránsito, por ejemplo, no virar a la izquierda, no virar a la derecha, cualquier signo o señales del tránsito, con excepción del pare y la luz roja del semáforo, esas ya son gravísimas. Conducir una motocicleta tomándose de otros vehículos, ¿ya? Conducir una motocicleta en grupo de dos o más, en fondo, en túneles, puentes, o pasos de nivel durante la noche, o cualquier visibilidad sea escasa, conducir en contra el sentido del tránsito, conducir por la izquierda el eje de la calzada, ya sea contra el tránsito, ¿cierto? Estacionar o detenerse en un vehículo dentro de un cruce, un puente, túnel, estructura elevada, paso ni, paso bajo nivel, sobre nivel, o en una cuesta o en curva del camino. Estacionarse o detenerse en una verma de un camino o más, de dos o más pistas por sentido, no respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de un conductor, virar de forma incorrecta, conducir un vehículo con sistema de dirección o freno en condiciones deficientes, conducir un vehículo sin luces en las horas de circunstancias exigidas, ¿ya? Cuando debemos encender las luces, media hora después de la puesta al sol y media hora antes de su salida, y en autopistas o vías interurbanas. Conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado, conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyen la visión del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impiden el control sobre el sistema de dirección, frenos y de seguridad, no bajar la luz en carretera al enfrentar o acercarse por detrás de otro vehículo, no detener el vehículo antes de cruzar una línea férrea, no aportar un certificado de seguro obligatorio de siniestros causado por vehículos motorizados o el permiso de circulación vigente, infringir las normas sobre emisiones de contaminantes y conducir sin revisión técnica vigente, ¿ya? Aparte de conducir sin swap o revisión técnica, también aparte de la multa, va a ser retirado el vehículo de circulación. Ya pasando a otro tema, dice, nosotros sabemos que se puede sacar la licencia con 17 años, ¿cierto? Pero con ciertos requisitos. Primero que nada, el joven para poder, el joven de 17 años para poder optar a la licencia clase B, tiene que tener una autorización notarial de los padres apoderados o representantes legales. Y es obligación que haya aprobado un curso en una escuela de conductores, ya un certificado que diga que aprobó el curso en la escuela de conductores. Y este menor, una vez que sacó su licencia, no podrá conducir solo, por ejemplo, hasta que cumpla 18 años. Tiene que ir acompañado de alguien y este alguien también tiene que tener ciertos requisitos, ¿ya? Aparte de acompañarlo en el asiento delantero, debe tener la licencia de conducir que habilite para conducir los tipos de vehículos autorizados para la clase C por al menos 5 años de antigüedad, ¿ya? Una vez que el menor cumplió los 18 años, obviamente estas restricciones quedan nulas, ¿cierto? Pero mientras durante ese año o meses quizás que le queda para cumplir los 18, necesita ir acompañado en el asiento delantero de un conductor de clase B de al menos 5 años de antigüedad. ¿Ya? Acá dice que es importante el tránsito y medio ambiente, cómo contaminan el medio ambiente de los vehículos, ¿cierto? Acá nos habla de elemento contaminante, nos muestra el óxido de carbono, óxido nítrico, hidrocarburo, anídrido carbónico, plomo y dióxido de azufre. Los efectos en las personas, los síntomas de intoxicación y el impacto medio ambiental que provocan estos elementos. ¿Ya? También puede ser material de estudio esto, pueden saberlo en pantallazo, o simplemente ingresar aquí y leer un poquito este recuadro. ¿Ya? Tenemos que tener claro que nuestra forma de conducir también impacta en las emisiones de gases contaminantes. A altas velocidades se producen grandes emisiones de contaminantes, y aparte de aumentar el consumo de combustible. ¿Ya? Y también a bajas velocidades los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes. Por ejemplo, si yo voy, no sé, conduzco mucho en primera, por así decirlo, voy a estar contaminando más, ¿cierto? Voy a estar contaminando, voy a estar gastando más combustible y contaminando aún más. La aceleración es fuerte, siempre también las frenadas de golpe también contaminan más. Si de su vehículo sale humo muy negro por el tubo escape, es muy probable que su filtro de aire esté sucio, que no esté ingresando el suficiente aire al sistema y la mezcla de aire combustible no esté correcta. ¿Ya? Evitemos aceleraciones bruscas, realizando maniobras paso a paso sin forzar el vehículo y sus sistemas, frenando suavemente, evitando circular por vías congestionadas, sin sobrecargar nuestro vehículo también. ¿Ya? Si nuestro vehículo no es un vehículo de carga, no debemos sobrecargarlo. Ya tampoco un vehículo de carga, no se puede pasar la carga máxima permitida por el fabricante. Y si es un vehículo clase B, obviamente, y licencia clase B, no puede pasar el peso bruto vehicular de tres mil quinientos kilos. Ya, eso sería más que nada la clase de hoy. Tenemos muchos datos acá, ya que pueden ser materia de preguntas del examen teórico municipal. Así que pueden seguir leyendo. Acá al último tenemos un video donde está la profe Vale explicando también acá. ¿Ya? Así que las personas que quieran volver a leer este tema, volver a estudiarlo, pueden ingresar desde su cuenta premium a temarios, temario clase B. Este es el último tema del libro, informaciones importantes. Pueden leer el temario nuevamente y después de eso pueden realizar un test de este tema. Ya, lo pueden realizar en modo aprendizaje y les estarán apreciendo preguntas sobre el tema que estudiamos hoy. ¿Ya? Eso sería la clase del día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que les haya servido. Sigan haciendo test, sigan estudiando. A las personas que van a realizar, que van a sacar su licencia o van a ir a realizar examen en municipalidad, les deseo toda la suerte del mundo, prepárense lo que más puedan y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!